Para los que no nos conocen, yo soy Caro, él es Santi Y en diciembre del 2019 dejamos Córdoba, que es donde vivíamos Vendimos todas nuestras cosas para cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo En enero del 2020 salimos a viajar en nuestro camper Y hoy, después de un año y ocho meses, vamos a intentar cruzar la frontera Qué mal el primer intento, o sea, ni siquiera llegamos a ver algo, nada Miren lo que es, no hay nadie, hay cero, cero movimiento Muy menos Pero muy Quentrapería nos dijo que no estaban dejando entrar a nadie Así con esta cara de, acabamos de salir de Argentina No podemos explicar la mezcla del sentimiento que tenemos, el corazón que venatea, pero No, las noticias Llegamos a migraciones de Brasil y nos dijeron que cómo Argentina nos había dejado pasar Si no tenemos domicilio en Puerto Iguazú Lo que más bronca me da y me da muchas ganas de hablarme a llorar de bronca Que todo depende de las ganas o la buena onda del que te toque en el control Por Brasil no vamos a poder salir Fuimos al consulado, hablamos con el consul Nos derivó a otro lado que no nos atienden Sería una opción volver a Posadas Para venir a Foz de Iguazú, que está acá enfrente Ahí es donde le mostramos ayer a 50 metros Para eso tenemos que hacer 700 kilómetros Buen día jacuneros, ¿cómo andan? Es sábado 2 de octubre del 2021 ¿Otra vez? Hace un año me estaba recibiendo ¿Verdad? Felicitaciones Estamos en octubre, así que si no vieron en... ¿Cómo pasa? En octubre no quise decir en Bariloche, así que si no vieron ese video se los dejamos acá arriba ¿Cómo pasa el tiempo? Me recibí en viaje, así que a todos los que todavía les queda algo pendiente Los invito a que se animen a salir y no esperen a que esté todo listo Estamos otra vez en la costanera de Posadas Se ve que nos gustó tanto que volvimos Así que estamos otra vez acá Estamos en la mejor costanera del país En la mejor costanera del país Son las 7 y media de la mañana, muy tempranito Y estamos acá, muy cerquita del puente Que une Posadas con Encarnación Y se preguntarán por qué estamos acá, ¿no? Encarnación, Paraguay Después de todas las averiguaciones que estuvimos haciendo estos días Nos confirmaron Vamos a tomarlo con pinzas Que se puede salir O sea, nosotros como argentinos podemos salir a Paraguay Ahora, en este momento, no están pudiendo ingresar los paraguayos a la Argentina Ni argentinos, digamos Si nosotros salimos a Paraguay, no podemos volver a entrar Entonces... Asumiendo ese riesgo, por el momento, igual próximamente debería estar por resolverse todo esto Vamos a cruzar, si todo sale bien A Paraguay Para hacer un paso muy veloz Y poder llegar a Ciudad del Este Porque la frontera de Ciudad del Este con Foz de Iguazú Está abierta hace un año O sea, una locura Vamos a dejar un mapita acá al lado Vamos a hacer 700 kilómetros Para salir ahí a unos metros del puente donde estuvimos Pero bueno, es la única forma legal de poder salir Así que bueno, esperemos tener suerte Nuestra última oportunidad Nuestra última, sí Si no, tiramos la toalla Hemos hecho las declaraciones juradas Ya, o veces, no sé Entonces no las queríamos hacer al puente Así que... Ya las vamos a hacer Estamos haciendo Pero ya tenemos ahí los puestitos de migraciones Paso 1 La verdad que paso 0,5 En verdad porque recién entramos al predio Pero nos llamó la atención que cuando llegamos al predio estaba cerrado con vallas Y nada, todo bien Así que bueno, primer paso positivo Aquí vamos Buen día Hola, buen día Buen día ¿Cómo andan? Todo muy bien ¿Cómo te va? ¿Qué hace el vehículo? ¿Para ver? ¿Con los dos? Sí ¿Hicieron la declaración jurada? Sí Vale ¿Necesitas número o algo? ¿O código? Y ahora si me salta el sistema ya está Sí, no te pido Dale Ahora cuando vos te vas allá Te van a abrir el PCR Sí La vacuna Y la entrada que te den como turista ¿Estás? Bueno, perfecto Muchas gracias Nos vemos Chao, chao Hola Buen día ¿Cómo le va? Todo bien Ahora el próximo trámite que te toca hacer es aduana Y le tomo muy bien Este para mí era el paso más... Más complicado Y la verdad que no hubo ninguna objeción Re buena onda, chicos Muy buena onda O sea, me llama mucho la atención Con la normalidad como que está... Que está sucediendo todo Bueno, vamos por aduana Esa es mi acédula azul Ahí está la verde si necesitas Tenés que abrirla Dale Vamos a mirar Bueno, la verdad que fue fácil Me quedo corto, digamos Nada Yo prometo que después Al final del video Les voy a listar todos los requisitos Necesarios El camper tiene lo bueno y lo malo Lo malo es que llama mucho la atención Y lo bueno es que normalmente la gente se recopa El de aduana subió y estaba reencantado con el camper Empezó a preguntar del camper, de la camioneta Así que bueno, todo bien Estamos en este momento cruzando el puente ¡Ay, qué alegría! No puedo creer Bueno Igual estamos a mitad camino El otro día estuvimos así también Y tuvimos que pegar la vuelta Pero acá todo indica que vamos a tener un resultado positivo Eso es una señal Allá atrás dice Alaska República del Paraguay Departamento de Itapúa Bienvenidos Bueno, vamos por el ingreso a Paraguay ¿Estamos bonitos? Vamos Bueno Casi, casi estamos dentro de Paraguay Ya hicimos migraciones Nos dieron tránsito por un día Así que O sea, somos pasajeros En tránsito Pasajeros en tránsito De todas maneras Si nos hubiéramos querido quedar en Paraguay Estaba todo bien con la vacunación Y el PCR Nos hubiera quedado Pasa que era distinto el trámite Entonces nos preguntaron ¿Qué íbamos a hacer? Nos queda hacer alguna Sí, o sea La estadía Si vos querés venir a Paraguay Dependiendo, digamos De cuál sea tu condición De Sanitaria De salud No sé cómo se dice Cuál es la palabra correcta Digamos, dependiendo de tu De cuántas dosis hayas recibido De vacunación Si tenés PCR Y demás Son los requisitos que tenés Para ingresar al país Si vos tenés Vacunación completa Con más de 14 días De la segunda dosis Y traes un PCR O un Con 72 horas O un antígeno Con 24 horas No necesitas hacer aislamiento En otros casos Igual les podemos compartir Los links Pero como siempre decimos Esto cambia día a día Así que revísenlo ustedes Antes de viajar al país Bueno Hacemos aduanas Vamos Permitidme tu Seguridad de verde y documento Presión Al titular Buen día Buen día Ahí está El titular Y este es el video Oficialmente estamos en Paraguay Quería sacar la cuenta de Después de cuántos días Nos fuimos de De Argentina Argentina se merece un Un video Despedido Despedido Ay no lo puedo creer Que bien Estamos en Paraguay Que odisea Hoy estuvo súper Tranquilo Son las 9 y 20 De la mañana Ya estamos En Paraguay Que buena onda Qué buena onda Bueno Todo muy lindo Pero hay que viajar Hasta Ciudad del Este Así que Tenemos 24 horas Para salir de Paraguay 24 horas Lamentablemente Va a ser rapidito Nuestro paso por acá Pero estamos Súper Súper Felices Esperemos que Siga todo bien Velocidad máxima 80 kilómetros Por hora Bueno vamos a 60 Que está en el medio Hola amigo ¿Cómo va? Todo bien ¿Qué es? ¿Chipá? ¿Cuánto va en la bolsita? 10.000 10.000 guaraní 10.000 guaraní Sí Pará porque es la primer compra Que hacemos Dos llevamos Dos Dos chipas Dos chipas Dos días Bueno 4.000 4.000 Gracias Muchas gracias Nos vemos No está bien Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Apenas ingresamos Y estábamos haciendo migraciones Apareció una persona Para ofrecernos Cambiar Les preguntamos A los chicos de migraciones Si Si convenía Y si estaba bien el cambio Y nos sugirieron Que por lo menos Cambiáramos Y tuviéramos 100.000 guaraníes Por un dólar 50.000 guaraníes Billetes de 20.000 guaraníes De 10.000 guaraníes Y acá hay uno de 2.000 guaraníes Y recién Teníamos uno de 5 Que ya lo usamos recién Y me di una moneda Que creo que ya la perdí O sea, donde la puse Acá está Una moneda de 1.000 guaraníes Vamos a probar Vamos a probar El chipa paraguayo Igual a lo que comíamos Desde Bien posadas Igual a Argentina Lo mismo Vamos a seguir viaje La ruta Es igual Que la Argentina Los carteles Si no te dicen Que estás en Paraguay No te das cuenta No, la verdad que no Y los paisajes Muchísimos O sea Las construcciones De lo que hemos visto Hasta ahora Súper similar A Argentina La verdad Bueno Primer Peaje Paraguayo 5.000 5.000 No se acertan A monedas extranjeras Por suerte Tenemos guaraníes Sección exclusiva Para argentinos Que es difícil De explicarle Al resto Que es tan complicado Los impuestos Que hay para comprar Con tarjeta En el exterior Las diferentes Cotizaciones Y demás En la frontera Cambiamos Con un peso Nos dieron 35 guaraníes Pero el cambio Oficial Está a 70 O sea Que si uno Compra algo Con tarjeta Pagando El 30% De impuestos Más El 35% De retenciones Conviene Un poquito más Comprar con tarjeta Así que bueno Si alguno va a venir En Paraguay En Paraguay Por lo menos Vamos a ver en Brasil Si alguno viene a Paraguay Conviene gastar Con la tarjeta Con la tarjeta De débito Y pagar en pesos Argentinos Que cambiar moneda Acá en la frontera Sigue lloviendo Sigue lloviendo En Paraguay Y llovió bastante Por lo que ve Ciudad del Este Y Brasil A la derecha La verdad que Todo muy bien Por el momento Obviamente Llevamos 264 kilómetros Y manejamos Exactamente La misma cantidad Cada uno Exactamente Hablando de Nos sorprende Que ya Es el segundo Que nos salió En Paraguay Y queríamos que Ya nos ha escrito Gente por Instagram Gente que nos sigue Nos está agarrando Un poquito de hambre Son las 2 y media De la tarde Así que Nuevo peaje Pero este sale 14.000 guaraníes 14.000 guaraníes Chao, gracias 2 dólares Y moneda Como 400 mangos 400 pesos El peaje Así es Esto es una consulta Para la gente De Paraguay Le pedimos Que lo dejen En los comentarios Faltan 7 kilómetros Aproximadamente Para llegar Al puente Internacional De la Amistad Que es el que une Paraguay con Brasil Y vimos Un montón De camiones Hace rato Que están todos Parados acá Esto es Normal Hoy es Sábado No sé si tal vez Nos puedan circular ¿Qué te parece Ciudad del Este? Me ha sorprendido Salimos a recorrer Un poquito Ahora por suerte Paró la lluvia Obviamente No sé Creo que la mayoría Sabe que acá Mucha gente Viene a comprar Porque es bastante Más barato Nosotros Entramos en un shopping Recién No alcanzamos A filmar Pero la verdad Es que Preguntamos precios De dos cosas Y vimos Lo mismo Vimo valor Que en Argentina Santi dice que Muy bien Me tosí así La gente En los crecimientos Y encima Que acá hay que regatear Ah y que en muchos lugares No había precios De las cosas Nada tiene los precios Entonces tenés que preguntarle Y empezar Y cuando salimos Había unos que vendían media Arrancó ofreciendo Cinco pares de media Por diez dólares Empezó a sumar Seis Siete Ocho Terminó ofreciendo Doce pares de media Por diez dólares Le dijimos que no Le dijo Llevate las doce Por cinco dólares O sea que De cinco pares A diez dólares Terminó ofreciendo Doce a cinco No compramos ninguna Y capaz que si lo hubieses Seguido peleando Te bajaba más No le dimos ninguna intención De que queríamos comprar Así que no sé Como que me Me estresa eso Te abruma Me abruma De tener que regatear Todo así tanto Preguntamos por la Por una GoPro Nosotros tenemos La número cuatro Y nos gustaría Poder mejorarla Y el precio Que nos dieron Fue de Trescientos cincuenta dólares Más o menos Dependiendo el lugar Obviamente Cuánto pelearas el precio La GoPro Ocho Y que vimos Que en Argentina Valía Un poco más barata Incluso Así que bueno Nada Eso se los contamos Como dato Para Por ahí Quienes Estén pensando En venir a Paraguay De compras Nos sorprendió La cantidad de gente Que Que había Vimos Muchísimos Brasileros Así que eso También nos da esperanza Con nuestro cruce Y otra cosa Que leí en internet Antes de Donde estábamos Llegando acá Esto nada Como consejo Tenés dos lugares Para como Comprar O en los shopping O en los locales O en la calle Digamos Lo bueno de la calle Es que podés conseguir Precios más baratos Pero Podés salir No sabés Claro Origen de dudosa procedencia Entonces Puede que Que salgas Perdiendo O te estafen Entonces hay que chequear Mucho La calidad De las cosas Es impresionante La cantidad De shopping Que hay Y ya el calor Que está empezando a hacer Dejo de llover Y brota la humedad Impresionante Nos vamos a ir Por dos motivos Uno Porque nos dieron 24 horas Para cruzar Dieron un paso Un paso transitorio Y otro Porque estamos muy intranquilos Porque no sabemos Que va a pasar con la frontera Así que Ante esa Intranquilidad Preferimos cruzar Y una vez que estemos En Brasil en paz Relajarnos ahí Y vamos a comer Porque Ya es tarde Y yo tengo harta de hambre Pero Ganamos una hora Ahora Porque nosotros teníamos Que era las 3 y media Y preguntamos la hora Y son las 2 y media de la tarde Así que Bueno En todo este nivel de caos Fuera por mí Yo ya hubiese cruzado Y no me he dado cuenta Que había que hacer Migraciones acá O sea No hay absolutamente nada O yo no vi nada Y me dijo Caro Che Tenemos que hacer migraciones O sea Hay unos carteles Pero Tan contaminado De cosas De caos Que no te das ni cuenta Sí Bueno Pero En los otros lugares Vos tenés una barrera No podés avanzar Si no haces migraciones Acá Dale nomás ¿Cuánto demoramos? Nada Pero Esto es muy raro O sea No nos dieron Ningún papel Ningún Nada 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 Ay Qué estrés Frontera Paraguay-Brasil Carril derecho O sea Máximamente Contro por hora Gente caminando Sí Como una avenida Y la gente De Paraguay No hace O sea Eso lo hicimos nosotros Porque Somos extranjeros Pero pasan Derecho No sé El ingreso Ya estamos cruzando Bueno Bueno Autos Y ómnibus Motos Autos Apague Las luces Tengo que haber Vamos a ver algunos faros ¿Entre dónde hacemos vidrio? Baje los vidrios ¿Y si preguntaremos acá? No sé si hay alguien Así como se ven pasan los autos Sin nada Se ven un nivel de caos Abromador encima Bueno, acá llegamos Y hay que completar un papel A mano Acá están las instrucciones Y acá está el edificio de migraciones Que cerca que estamos Mamuchi, ¿no? Así que eso ya está en español Porque sumado a todo el caos Acá empezaron a hablar todos en portugués O sea que hay que tratar de adivinar un poco Lo que dicen Bueno, acabamos de salir de migraciones Y no puedo mentir No puedo mentir, quería hacer una joda Y no puedo ¡Estamos en Brasil! Lo logramos Lo logramos, estamos en Brasil Todo bien Súper fácil, súper sencillo A todo esto Bueno, nada Siempre Todo este proceso Que le fuimos compartiendo a ustedes Nos íbamos hablando con Ale y Duda Que como ya contamos Estamos llegando a su casamiento Así que los chicos están sufriendo con nosotros Sumado al estrés de casamiento Tenemos 90 días para estar en Brasil Así que, nada Objetivo logrado No nos entra en el cuerpo La alegría La felicidad Oh, qué placer Nos quedamos a dormir esta noche Sí, va a ser tremendo Así que, bueno Estamos súper, súper felices Y ahora vamos a continuar el viaje Porque nos quedan un montón de kilómetros No importa nada, nada me importa Hoy es sábado El casamiento de los chicos Es el sábado que viene Y es en Victoria En Espíritu Santo Nos vamos a dar un mapa Sí, así que Tenemos un montón de kilómetros para hacer Y es la bandera de Brasil Estoy muy feliz En octubre Hace exactamente un año Me estaba recibiendo Hace dos años Estábamos haciendo nuestra prueba piloto Para esta elección de vida que hemos hecho Estoy muy feliz Quiero llorar y la felicidad Lo saben Y el estrés que sufrimos De esta semana que pasó Ya veníamos ansiosos De hace un tiempo atrás Así que La alegría que tenemos La felicidad de estar acá Es impresionante Impresionante O sea, hoy fue súper estresante Porque Era salir de Argentina Sabiendo que Argentina No se podía volver Y nos quedamos en Paraguay Y nos quedamos en Brasil Perdón a la gente de Paraguay Tenemos un montón de seguidores de Paraguay Les mandamos un saludo muy grande a todos Y seguramente en otra oportunidad Estaremos Recorriendo Paraguay Pero bueno, queríamos llegar Culpa de la alegría Al casamiento de los chicos Y como les prometimos Ahora les contamos Cuáles fueron los requisitos Con los cuales nosotros Tuvimos que cumplir Para poder salir De Argentina Ingresar a Paraguay E ingresar a Brasil Para salir de Argentina Salgas por donde salgas En el medio que sea Tenés que completar Una declaración jurada de migraciones Por otro lado Si salís con objetos de valor También hay que completar Una declaración de AFIP Para que cuando regreses al país Si traes, no sé Computadora o lo que sea No piensen que lo compraste afuera Sino que vos ya lo tenías Por otro lado Para ingresar a Paraguay Antes que nada Siempre recomendamos Que revisen los requisitos Antes de viajar Porque esto cambia Constantemente En nuestro caso Ingresamos Con nuestro calendario Completo de vacunación Nosotros ya teníamos Las dos vacunas Y la segunda dosis Con más de 14 días Por otro lado Ingresamos con un PCR Y una declaración jurada Que exigía Paraguay Con respecto a Brasil Al momento No estaban exigiendo nada Vía terrestre Ingresando desde Paraguay Si bien ninguno De los dos países Exigía cobertura médica Nosotros contratamos Asistencia al viajero Con ASIS 365 Que de paso les comentamos Que si necesitan Contratar cobertura Tenemos un código de descuento Que es Hakuna 365 Y les dejamos el link En la descripción De este video Por si lo necesitan Nuevamente Recordamos Revisen los requisitos Antes de viajar Y queremos agradecerles Por habernos acompañado Estos casi dos años Recorriendo nuestra Hermosa Argentina Invitarlos a que Si aún no lo han hecho Se suscriban a nuestro canal Que activen la campanita Nos dejen me gusta Los leemos en los comentarios Y no se pierdan El próximo video Porque arranca Una tercera temporada De Hakuna Matata Por el mundo En Brasil Así que Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!